El buscador internacional Gogol continuó con el homenaje a los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, en su séptimo día de actividades, con un doble animado donde un pez se hace de la presea al derribar a cinco moscas de la rama de un árbol. En su blog, la compañía de Mountain View explicó que hoy estamos cerca del agua para el biatlón, también conocido como Speed and Swim. El favorito de este año, Arche Fish, tiene los ojos puestos en las moscas y apunta a ganar. El biatlón es una competición deportiva de invierno que consiste en una carrera de esquí de fondo en la que los participantes deben recorrer 20 kilómetros y efectuar cuatro pruebas de tiro al blanco con carabina desde diferentes distancias y en varias posiciones. La edición número 23 de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, terminará el próximo 25 de febrero y cuenta con más de un centenar de eventos divididos en 15 disciplinas. Notimex